hola youtubers y youtubers amigas y amigas bienvenidos a este vídeo en este vídeo voy a decir mi verdadera pero primero vamos a mirar los comentarios que nos han puesto todos los que me pusieron la edad de cuánta edad creía que tenía lo que ya sabía mi edad me pusieron una carita de círculo una de círculos hay una que no me lo puso pero no pasa nada no no y voy a decir las edad que me pusieron lo tengo apuntado en un papel porque no puedo como diría editar vídeos de todo porque no porque no me da la gana tampoco de hacerlo bueno para desayos los de mentes me pusieron me echan 17 años la verdad es que no tengo 17 freddy de bear me echa 18 si me lo hubieras echado el año pasado te lo hubiera pasado pero no 3 p el queen me echa 14 no no tengo 14 tengo un piquito más pero no te preocupes luego decily pese y robin me echan 16 o 15 ninguna de las dos edades tengo y aparento 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 menos sí sí luego me echa 15 años y no sé por qué me echan 15 pero no pasa nada para mí es felicidad luego tenemos jardín andrés gonzález vegas me echa 16 no no tengo 16 pero no te preocupes gracias por echarme menos me encanta que me echen menos estoy más feliz que lo perdí y luego katy dani el pecho me echa 18 o 17 años ni 18 ni 17 os voy a decir mi verdadera que ya tenía que haberlo hecho desde hace una semana o dos pero llegaron las navidades llegaron los reyes y no he podido subir nada mi verdadera edad que seguro que muchos queda 10 en pesca en la mitad no porque la mitad ya lo sabía tengo 19 años si no lo aparento es muy raro pero bueno eso ha sido el vídeo de hoy ya nos veremos en el miércoles en la encuesta que voy a hacer y bueno ya sabéis mi verdadera edad si es raro bueno hasta el próximo vídeo y ya nos veremos bye